en esta ocasión tenemos esta tablet marca lanix helium pad e9 la cual se queda trabada en el logo de lanix no inicia el sistema operativo aquí vemos que enciende y solo se queda en esta pantalla y de ahi no pasa bueno entonces lo que haré será conectar mi tablet a la computadora y aqui vemos que esta cargando lo siguiente que haré será abrir el programa con el que voy a flashear que en este caso es el phoenix aqui lo estoy buscando en mi computadora aqui lo tenemos en este caso es phoenix suite veamos que si y nos dice que conectemos la computadora que conectemos la tablet a la computadora en este caso ya la tengo conectada pero no esta encendida solo esta cargando entonces la voy a encender aqui vemos que la computadora ya la detecto la tablet y voy a esta parte donde dice firmware en este caso ya cargue mi firmware el cual lo dejare en la descripción aqui yo lo deje en el escritorio es importante que lo dejen en el escritorio y ya que tenemos nuestro firmware aqui seleccionado le damos upgrade nos pide que si nos pide una le damos que si y aqui se empezara a cargar el firmware a nuestra tablet aqui nos pide que nos dice que si estamos de acuerdo con formatearlo le damos que si como vemos nuestra tablet se ha quedado totalmente negra esta encendida porque esta cargando pero esta totalmente oscura mientras cargamos nuestro firmware vamos a ver 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 Es importante que al realizar este procedimiento la tablet no se intente encender ni se desconecte Si no entonces ya no podríamos recuperarlo, tampoco apagar la PC, lo mejor es dejar que el procedimiento siga sin hacer ninguna otra operación hasta que termine Gracias por ver el video 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 Vemos que está cargando Está tardando un poquito Pero es normal, siempre la primera vez tarda un poco más Y aquí vemos que ya inicio Nos responde el touch, tiene otro tipo de... Nos está cargando las aplicaciones, hay que comprobar que todo funciona bien Está todo en inglés, vamos a cambiar el idioma Aquí en español Aquí en español Gracias por ver el video Aquí se ha conectado al wifi Vamos a ver el video... Vamos a ver el video... Vamos a ver el video... Veamos nuestra intro... Veamos nuestra intro... Veamos nuestra intro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!